Música Grupo Metrópolis, informa Dos años en el PRI Con operadores del PRI Con la simulación y el engaño del PRI Yo recuerdo Que ayer en mi colegio, en primaria Decían Si este anda como pato Habla como pato Pues este Este es del PRI Son lo mismo Y a los dos los vamos a derrotar Porque desde esta tribuna les digo A los dos PRIistas Uno dependiente de la otra Y la otra dependiente de la familia De negociantes que han hecho De este gobierno Un punto de corrupción No solamente en Nuevo León Mundial Se sabe y se conoce por todo el mundo Pues desde aquí Les digo Al sistema PRIista Encabezado por Enrique Peña Nieto Que hasta aquí llegaste Peña Medina 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 Porque les digo Les digo esto Si se puede Si se puede Si se puede Pues les digo a Peña A Medina Que a sus candidatos Que juntos Que revueltos Que como quieran Les vamos a ganar Si o no les vamos a ganar Pues déjenme corregirles Porque viéndolos a ustedes Con esa sonrisa y ese ánimo No les vamos a ganar Ya les ganamos Que Dios los bendiga Hasta la victoria Y el triunfo ¡Gracias!